Asómate a la ventana Para que mi alma no perde Para que mi alma no perde Asómate que ya viene La luz de fresca mañana La luz de fresca mañana Asómate y si te miro Mi aliente amor te confieso En los rumores de un beso Y en el aire de un suspiro Y en el aire de un suspiro Sabrás que guardo un tesoro Para ti dentro del pecho Para ti dentro del pecho Levántate de tu lecho Y sabrás cuánto te adoro Y sabrás cuánto te adoro Las calles están desiertas Las nubes van a perder Están las aves dormidas Y las estrellas despiertas Las estrellas despiertas Las nubes van a perder 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 Y en el aire de un testo La sol de la ventana apaga que mi alma no tiene La sol de que ya viene la luz de fresa mañana La sol de que se termina mi ardiente amor te confieso En mis rumores de un beso y de un vaivén de un sucio En mis rumores de un beso y de un vaivén de un suspiro Asomate a la ventana Asomate a la ventana Asomate a la ventana